Uno de los bloques que mucha gente prefiere y que espera todos los jueves porque es el momento de hablar de plantas, es el momento del cuidado que tenemos que tener en nuestro jardín, en nuestro patio, o en la huerta, ¿por qué no? Así que hoy hablamos de flores, ¿y de qué flores? De las margaritas africanas, ¿puede ser ley bien? Margaritas africanas nos trae, ¿quién? Elber, el vivero de Elber. Los saludamos. ¿Cómo estás, Elber? Buen día. Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Hoy vamos a hablar de una planta que en nuestra región se da muy bien y es una planta que le da mucho movimiento y mucho dinamismo al jardín, al parque, o si la queremos cultivar en macetas. Hoy vamos a hablar de la margarita africana, un nombre común y más conocida en nuestra región como las dimorfotecas. Son plantas que se la puede considerar vivaz, es decir, una planta que su ciclo es superior al anual y que si le damos ciertos cuidados pueden estar en nuestro jardín por mucho tiempo. La podemos cultivar en el suelo, la podemos cultivar en macetas o la podemos cultivar con otras plantas, combinadas con otras plantas. Lo interesante de las dimorfotecas es que cubren mucho el suelo y tienen una altura aproximada de 40 centímetros. Sus tallos son largos y es muy floribunda. Como hay muchas especies, también hay muchos colores, por lo tanto, es una planta que se la puede utilizar en diversos sectores. Colocada en el suelo, por ejemplo, a una distancia entre 30 a 40 centímetros, se cubre muy bien todo el sector, se cubre muy bien entre ellas. Y colocadas a 40 centímetros, también convengamos que se la puede utilizar como cubresuelos. Claro que las bajas temperaturas en el invierno suele dañarlas. En ese momento es bueno hacerle una poda, hacerle un recorte. Así sacamos todas las flores dañadas, los tallos dañados, y con eso lo que hacemos es incentivar la nueva brotación. La floración se da desde mediados de primavera hasta fin del invierno. Lo interesante de la dimorfoteca es que tenemos que colocarla a pleno sol. Y decíamos que puede ser interesante para cubrir ciertos sectores en donde a lo mejor no viene otra planta. Es bueno, en el lugar donde plantemos, hacerle en el orificio un agregado de lombricompuesto. Como es una planta, decíamos, vivazque, su ciclo superior al año, el lombricompuesto le va a ayudar a que la brotación en el segundo o tercer año sea interesante y así lograr una planta más fuerte y más sana. Una vez que nosotros hagamos una plantación, una primer plantación de dimorfotecas, luego, si queremos, podemos utilizarla. Es una planta que macoya mucho, es decir, que emite muchos tallos con flores desde su base. Eso lo podemos utilizar para hacer nuevos plantines. Es una planta que desarrolla muy bien y se adapta muy bien y se pueden lograr nuevos plantines de esa forma. Y así, no solamente reponer en el lugar donde nosotros hicimos la primer plantación, sino también habilitar nuevos sectores. De manera, es una planta que la podemos utilizar por esquejes o por división de estos macoyos, que va a lograr usted nuevas plantas y así sostener una variedad de colores hermosísimas y que en nuestra región se da muy bien. Una de las cuestiones a tener en cuenta es cuando hagamos el riego, evitar el riego de lo que sean hojas y flores. Recuerde que el riego, sobre todo si el agua no es de buena calidad, cuando mojamos hojas y flores podemos provocar el deterioro de las mismas. Entonces, tener la precaución de colocar debajo de la planta, colocar el riego o regar en esos lugares. Gracias por todo, gracias por acompañarnos. Como siempre, es un gusto compartir con todos este espacio. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau, Elber! ¡Chau! Muchas gracias. Como siempre, es un maestro. Elber, cómo explica y cómo te da los tips para, bueno, cuidar o tener en casa ese hobby de las plantas. Tengo un amigo para presentarles. Es una sorpresa. Ah, ¿ya lo vieron? Yo pensé que no. Ya apareció. ¿Cómo le va?